Ya dejaremos de corazón, esta cuchada que te quiere el campeón No tenemos la venta corto, que es la tarde de atrás No te exigas, no vamos a arreglar, a la vez de ver Vive, vive el amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya dejaremos de corazón, esta cuchada que te quiere el campeón No te exigas, no vamos a arreglar, a la vez de ver